Como dices tú, sacaríamos una distancia considerable a un rival como es el Huesca, que tendría por el mismo objetivo, y después, bueno, evidentemente, te pondrías con 23 puntos. Estabas acercando ya más al objetivo. Sabemos que es un partido, estos dos partidos que nos vienen, pasamos el de Leibar, que no conseguimos un resultado positivo, y estos dos siguientes son los equipos de nuestra liga, que evidentemente, tanto como Huesca como Leganés, son dos partidos para nosotros importantes, sin duda. ¿Hace justicia la clasificación a Huesca? Porque da la sensación que viene un poco a uno de sus partidos, ¿han merecido más? Sí, bueno, ahora con Francisco han cambiado el primer partido, bueno, jugaron con cuatro defensas, pero tanto en Sevilla como el otro día contra el Getafe, jugaron con cinco atrás, y en Sevilla hicieron un muy buen partido, tuteando al Sevilla, jugando entre a tú, además, bueno, en Sevilla los consiguió superar el segundo tiempo, y el otro día, pues bueno, el Getafe les empató en el descuento haciendo un buen partido. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestra filosofía, ser nosotros mismos, tenemos ahí el partido de la pretemporada contra ellos que nos superaron, y bueno, sabemos que no va a ser un partido fácil. Realmente no hay ningún partido sencillo, y nosotros evidentemente nos lo tomamos como un partido importante, ya te digo, jugamos en casa, y contra un rival de nuestra liga, y sería para nosotros muy bueno conseguir la victoria. ¿Cuál es la forma de jugar para trabajar con la esquina? ¿Conseguir el perfil diferente en el mejor campo? ¿Perdona? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Condiciona la forma? Ah, ¿condiciona? Bueno, Pina es un jugador para nosotros importante, no cae duda, pero bueno, hemos jugado partidos sin Pina y hemos ganado sin Pina. Creo que para eso está la plantilla, tenemos a Algo, tenemos a Manu, tenemos a Aguac y tenemos a Dani Torres, y bueno, pues de ahí escogeré para jugar y nada, sin ningún problema, más y más confiado. Entiendo que Simo y Adrián están para que se den la convocatoria y jugarse si lo desean. Sí, sí, ya te digo que Simo, Adrián igual es un poco precipitado, porque es la primera semana que interna después de dos meses y pico, pero bueno, Simo fue por el golfe del otro día, ya no iba, y bueno, en un momento dado no lo consideré oportuno sacarlo a él, creo que no venía mejor el tema de Carlos, por las características del rival, por las características de sustento y queda en este caso de la IVA, pero Simo ya el otro día lo metí en la convocatoria, o sea, que sin ningún problema es el físico jugarse. La ausencia de Duarte quizás ahora mismo con Adrián aún sin estar recuperado, la más difícil de suplir, porque teóricamente no hay un lateral izquierdo natural en el equipo, lo cual puede obligarle a colocar ahí a uno que no es de banda izquierda, como ya ha hecho alguna vez, por ejemplo, con Martín. Sí, sin duda, evidentemente tenemos dos jugadores por puesto, pero bueno, hemos tenido esa mala suerte de Adrián Marín, que ha tenido esa lesión, que se le ha complicado, y bueno, sí que es cierto que de cara al domingo tendremos que pensar una opción ahí, como dices tú, de posiblemente meter un jugador por la izquierda y que sea disto, pero bueno, por ejemplo, Marín, creo que el día de Girona lo hizo muy bien, el otro día en Eibar yo creo que también estuvo bien, y vamos, no hay ningún problema. También puede estar la opción de Chimo, que también jugó en pretemporada, bueno, ahí hay un par de opciones que podría ser, o la de Dieghez también, que podría actuar en esa posición, bueno, no hay ningún problema. Dos de los tres partidos que ha perdido el Alavés esta temporada, ha empezado por adelante, tanto relevante como el otro día en Eibar, incluso Eibar empató cuando estaban los dos equipos ya con diez jugadores, sin embargo, cuando ha empezado por detrás, ha sido capaz de dar la vuelta, ¿qué pasa ahí en la mental? No, bueno, yo prefiero empezar ganando, no sé, son circunstancias del fútbol, circunstancias, sí que es cierto que les ha dado esa casualidad, sí, sí. Además, dos partidos que hemos metido muy pronto, tanto en Valencia contra el Levante como el otro día en Eibar, hemos metido un poco, pero bueno, yo creo que el partido de Eibar fue un poco extraño, por diversas circunstancias, por las expulsiones, tanto VAR, bueno, no es excusa, ¿eh?, no haber perdido, pero fue un partido extraño. Pero bueno, yo prefiero más poner por delante el marcador, pero si va a significar el domingo, que si marca primero el Huesca nos va a facilitar el hecho de que vamos a ganar después, pues que meta Huesca primero, que no, prefiero más empezar a uno, sin duda. ¿Y tú cómo se trabaja para abrir una defensa de cinco? ¿Hay que tener paciencia o un poco por dónde hay que hacerlo? Bueno, no lo voy a comentar, evidentemente, pero sí que es cierto que ahora nos pueden venir partidos, tres partidos seguidos que los rivales están utilizando esa defensa. El Huesca, el de la Nelsi y el Sevilla. Bueno, es un reto. Yo creo que, yo te voy a contar el Girona, por ejemplo, que es un equipo que juega también con ese sistema, creo que el equipo estuvo bien, tuvimos el balón y creamos ocasiones. Cada partido es distinto, no cabe duda, cada partido es distinto. Pero bueno, vamos a esperar a ver, a lo mejor el Huesca puede salir con cuatro atrás. Yo te digo, el primer partido que juega contra el Español, desde que vino Francisco, juega con cuatro atrás. Bueno, vamos a ver mañana el domingo cómo viene y bueno, estamos preparados para cualquiera de los dos sistemas que utilice. Aparte del esquema que utilice el Huesca, ¿crees que vaya a tocar llevar más la iniciativa en partidos anteriores en casa? No lo sé, no lo sé, posiblemente, pero no se sabe. Yo creo que veremos, yo creo que el Huesca es un equipo que quiere también ser protagonista con el balón. No, nosotros intentaremos, intentaremos jugar en campo rival, intentaremos, pero muchas veces no es posible. No es posible, pero bueno, creo que somos el equipo con menos posesión de la idea, pues igual no. Esperemos que no sea así, pero bueno, no se sabe, depende del partido, depende del partido de lo que pasa. Hablando de estar preparado para cualquier evento en el choque, lo que se siente es que el Huesca viene muy al límite, muy al límite. No sé si condiciona de alguna manera la preparación del partido, si hay que estar especialmente atentos por mucho que sea el colista, no sé. ¿Tenía algo en frente tan al límite? No, Huesca, hombre, ahora está en esa situación delicada, pero está a cuatro puntos de la salvación. No te quiero decir nada, cuando cogí yo el equipo, cómo está. Era una situación peor, yo creo que no hay nadie todavía condenado a decir que sean unos candidatos firmes al descenso. Llevamos once partidos, no llevamos ni un tercio de la liga, y esto es muy largo. Yo creo que el Huesca, con el nuevo entrenador, ha cambiado el sistema, ha cambiado la forma de jugar. Creo que ahora están los jugadores con las declaraciones, están con confianza, están con ganas. Y es un rival difícil por su plantilla y porque tiene sobre todo el medio campo para arriba, tiene jugadores verticales y buenos. Ya te digo, sobre todo nosotros tenemos ahí el espejo del partido que vamos a leer en pretemporada, que nos superaron y hay que tomarlo como referencia, aunque sea un partido de pretemporada. Te quería preguntarte, Pitu, por el aspecto del ambiente del vestuario, que siempre es muy importante para que esa química se plasme en el terreno del juego. El instalado recuerda mucho a aquel del 2001, que eran un grupo de amigos, sería un ambiente muy bueno. Te quería preguntar si para ti como entrenador sientes ese buen ambiente y has sido en ese sentido de lo mejor que has visto entrenando. Bueno, lo he dicho varias veces, es el secreto de este equipo, aquí de igual puede venir el mejor entrenador del mundo, que como no tengas un buen vestuario no consigue los objetivos, es importante, es importante. Y creo que el grupo es muy bueno, son grandes profesionales, saben a lo que tenemos que jugar y están convencidos de cómo jugar y creo que eso es lo importante, pero sobre todo es un grupo humano, ya lo he dicho muchas veces, muy bueno, muy competitivo y yo creo que a la vez tiene que estar orgulloso de tener este grupo tan bueno de jugadores.